Jesús explicó a sus oyentes de su tiempo que habían varias razones por las cuales ellos deberían creer en Él como el Dios encarnado, como el Salvador del mundo. En Juan capítulo 5, Él despliega allí varios testimonios que demuestran que Él es el Mesías. El testimonio de Juan el Bautista, el testimonio de la Escritura, el testimonio de sus milagros, pero también el testimonio de su propio Padre, quien dijo, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Pero ¿por qué los judíos, a pesar de tantos testimonios, no le creyeron? Aquí mismo en Juan 5 da por lo menos tres razones, digamos. En el verso 42, Jesús dice, pero yo sé que ustedes no tienen amor de Dios en sus corazones. Entonces no había la motivación correcta en el corazón de aquellos líderes judíos, de aquellos líderes religiosos, y al no tener la motivación correcta, rechazaban toda señal, toda evidencia del mesianismo de Cristo. En segundo lugar, dice el verso 44, ¿cómo pueden ustedes creer si reciben gloria los unos de los otros? No buscan la gloria que viene del Dios único. Entonces su arrogancia, su arrogancia religiosa, impedía, era un obstáculo que no permitía que ellos aceptaran a Jesús como el Salvador de sus vidas. Y luego dice, en el versículo 46 y 47, si creyeran a Moisés, me creerían a mí también, porque de mí escribió él. Pero si no le creen a sus escritos, ¿cómo creerán a mis palabras? Entonces, los líderes religiosos no creían realmente en la revelación que habían recibido a través de los escritos de Moisés, por ejemplo. De modo que ya eso constituía un bloqueo en sus corazones y en su mente para recibir el mensaje de Jesús.